¿Estás grabando? Sí, ¿verdad? ¡Amén! ¡Army! ¡Qué emoción! Estoy emocionada. Primeramente, gracias porque nos volvimos a reunir. ¡Aplausos! ¡Ven a tu carro! ¿Y bien? ¿De la otra? ¿De la otra? Vamos a hacer un regalito todos se los debemos a mi manager a Monique. Monique trajo unos regalitos. ¡Ay, Monique, qué linda es! Es amor. Entonces, ya en Mundial Forever estamos me apartan del mío, ¿eh? ¿Me lo cuidas? Es un amigo que se ha unido conmigo y se dio todo desde tiempo atrás. Ya contaremos un día la historia. Desde que estaba en la radio ya llovió. Entonces, lo que les quiero contar, mis amores, es que esto es una unión porque somos una familia y estamos para apoyarnos, ¿cierto? ¡Sí! Estamos para ayudarnos y darnos el amor que merecemos. ¡Sí! La gente no entiende por qué no vibra nuestra altura. Pero la gente va a poder vibrar si nosotros usamos el amor y nos amamos uno mismo. ¿Entendido? ¡Sí! Tú no te amas, no es cierto que ames a los demás. Es mentira. Amate tú primero y podrás amar a los demás. ¿Entendido? ¡Sí! BTS y yo comunicamos en la misma oración. ¿Por qué? Porque decía antes que yo los conocía, lo decía en mis videos en live. Venimos a ser felices y todo lo que desean no pueden lograr. Estén creando y creando. y si no te amas ¿cómo puedes amarlos más? ¡Ok! ¡Viene la rifa! ¡¿Queden rifa?! ¡Sí! ¡Ok! Para esto también quiero que anoten si quieren para el Instagram y para el Instagram vándenme para que yo y para que nos metamos en el grupo de WhatsApp. Ahí vamos a tratar de hacer unión y necesitamos patrocinio, necesitamos gente que diga yo como lugar, yo como puesto, hagamos esto. Pero ya no hay que dejarnos reunir. No hay que esperar un concierto de siglos porque si podemos reunirnos seguido Arby estará más fuerte cuando vuelva a vivir. ¿Estamos? ¡Bien! ¿Se viene? No, y esperen, se viene en solitario. No, no me tengo chisme. Uno de ellos viene acá, no sé qué. Arby se viene por ahí. Esperamos que hagan estantes y otros trajes. Entonces, les tengo que aprovechar y muchas cosas. Bueno, vendemos el riñón, vendemos el riñón. No, 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 no. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Ayuda en el riñón! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! Porque te tienes que cuidar y querer. Créelo, créelo y te va a llegar. No, tú di gracias porque ya tengo para tanto. Tiene mucho dinero. No, no, les explico el creer. Vamos a hacer el podcast de esta manera, es muy divertido. ¡Ay, pues! Nada más, quien sea la valiente y se ponga aquí en frente y me cante una canción pedacito chiquito de BTS. ¡Yo! No, yo estoy grabando. A ver, pásale. Pásale. ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Cinco, cuatro, tres, dos! ¡Van en espacio, van en espacio! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Van en espacio! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo! ¡Ah, ah! ¡Uh, ah, uh, uh, o! ¡Uh, ah, uh, uh! ¡Oh, oh, uh, uh, uh! ¡Oh, ah, oh! ¡Oh, ah, uh, 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 uh! ¡Ah, yo quería! ¡Daren! ¡ spitit! ¡Qualte en la plaza! ¡Ahhh! ¡A verlo! ¡A verlo! Viene otro porque se nos da el tiempo y luego no regreso. De hecho, quien me traiga un pin de BTS. ¡Ahí está la que no vaneó! ¡Que lo creen y lo creen!